Este lunes 26 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el gobernador del estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, inauguraron el proyecto federal del rompeolas en el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, un proyecto que tardó cuatro años en ser terminado y que forma parte del corredor interoceánico del Itzmue de Tehuantepec, con una inversión mayor a los 5.927 millones de pesos, de acuerdo al gobernador del estado, y una longitud de 1.600 metros, así como la generación de 639 empleos directos e indirectos, se colocaron 5.64 millones de toneladas de roca. La conclusión del rompeolas oeste representa el proyecto de infraestructura marítima de mayor relevancia en la actualidad en toda América Latina. Desde el punto de vista estrictamente técnico, la construcción del rompeolas tiene como principal función reducir la agitación interna debido al oleaje y a su vez mejorar las condiciones de operación portuaria, navegación y manejo de mercancías. Este rompeolas cuenta con una profundidad de 25 metros y posee la capacidad de albergar portacontenedores de hasta 250.000 toneladas, buscando fortalecer la vocación petrolera del puerto y desarrollar su potencial para consolidarse como un puerto logístico, comercial y de carga multimodal. Este rompeolas va a permitir, como ya se ha dicho, que puedan arribar barcos de gran calado que necesitan profundidad y este puerto tiene la profundidad suficiente para los grandes barcos llamados pospanamá. El mandatario estatal mencionó que tan solo en las cuatro zonas metropolitanas del Istmo de Tehuantepec convergen ya más de 70 empresas de relevancia nacional, regional y global, destacando la industria petroquímica, la industria de la construcción y la de los plásticos y alimentos procesados. Para Meganoticias, Isis Osorio.